¿Sabes qué es la COP? COP significa Conferencia de las Partes y es el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, firmada en 1992 en la Cumbre de Río. Por eso, en la COP participan los países firmantes de esa convención. Estas sesiones se celebran desde 1995, con sede en distintos países del mundo, y este año se estará celebrando en Egipto la XXVII edición. Históricamente, hay dos COPs que han establecido compromisos significativos en términos de emisiones. La primera es la COP III, celebrada en 1997, que dio origen al Protocolo de Kioto. Y la segunda es la COP XXI, en el 2015, que dio origen al Acuerdo de París. Este estableció el límite máximo de aumento de temperatura a 2 grados por encima de los niveles preindustriales para el final del siglo, haciendo un esfuerzo por no superar el 1,5 grados de aumento de temperatura. Este año, en la COP XXVII, el foco estará puesto en la mitigación, o sea, en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, para tratar de lograr ese objetivo del máximo de aumento de 2 grados, porque actualmente, con nuestro nivel de emisiones, estamos más o menos en 3,6 grados de temperatura. Otro de los ejes será la agenda de pérdidas y daños y la red de Santiago. Esta última fue creada en la COP XXV y busca promover y facilitar herramientas para poder asistir a los países más vulnerables y que más sufren las consecuencias del cambio climático. Infórmate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.